Coño chiquet, la caronjilla Esta lana, esta lana Vamos No te hechida, eh? No te hechida No 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 Eso es trau, mira, pero así es trau Sí, claro Vamos Que parecemos unas hueletes Merda Motor Motor, tío O Vamos No lo sé Mireu, mireu, chiquets Mireu quines vistes Mireu quines altures Mira, Juan, com dibuixa Com dibuixa Com dibuixa en el pneumatic ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No lo he cambiado No lo he cambiado No lo he cambiado Se me ha tornado a tejir la cadena de la roldana Pero de esta, de la de la altara Fíjate el tensor, ¿está picado? No Fíjate el hilo Fernando no quiere Da igual, fíjate el hilo Fíjate el hilo porque ahora está botando muy Aquí una pedreta ya va a ir a la mitad, ¿eh? Afilar No puedo frenar, ¿eh, padre? Hostia, perdón Hostia, perdón Hostia, perdón Coberta Espera ahí Hostia, pero así Es por la derecha Espera ahí Me grabé, Román Este, este Ah, sí, sí, sí Este va a ser angloso Me grabé, Juan ¡Pues así mira y y y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A la vía, Loba! ¡Suscríbete! ¡Stopate en el cambio! ¡Frenos, tío! ¡Adductor! ¡No sé! ¡Frenos! 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 ¡Gracias!